...a cargo de la doctora Estelarra y la titular del Hospital de Heria Bolsón, la doctora Chachi Fleita. Chachi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad la idea era primero agradecerles el que estén acá y que pudieran hablar con los responsables de esta campaña local, si bien es una campaña nacional, que pudieran tener más información de qué significa esta campaña y por qué se hace. Las responsables de vacunación están acá con nosotros y el referente a epidemiología también, para que puedan evacuar preguntas que la comunidad tenga o necesite saber. Es una campaña nacional que comienza hoy en todo el país para ayudar a erradicar el síndrome de rubio a la congénita y esta vez apunta a la población masculina de 16 a 39 años. En nuestra localidad estimamos más o menos en 3.000 personas. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces con la doctora. Buenos días. Sí, cuéntenos un poquitito a quién está destinada, como decía la doctora, y cómo se va a ejecutar la campaña. Bueno, mi nombre es Adriana, yo soy del Servicio de Vacunación. La campaña está destinada a hombres de entre 16 y 39 años que no hayan sido vacunados en el año 2006 y a todas las mujeres que no fueron vacunadas en ese año y que no fueron vacunados tampoco durante el cuerpo, dentro de las mismas edades. Correcto. Y esto atiende únicamente a lo que es rubiola, ¿no? Rubiola y sarampión, sí. Vamos a consultarle entonces al doctor Astelarra. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, esta es una campaña, en realidad está la parte nacional de una campaña mundial, es parte de la campaña de la Organización Mundial de la Salud para eliminación del síndrome de rubiola congénita y eliminación de la circulación del virus, tanto de la rubiola como del sarampión. Como disponemos de la vacuna doble para la rubiola y sarampión, se aprovecha y se aplican ambas dos para, digamos, seguir en la lucha de la erradicación definitiva de estas enfermedades. La rubiola congénita en particular es una enfermedad que le da al recién nacido, o sea, que nace con la rubiola, cuando la madre se contagia de rubiola durante el embarazo. Es una enfermedad que trae malformaciones muy severas, trae trastornos mentales, trastornos visuales, malformaciones cardíacas y a veces hasta incluso la muerte del bebé cuando nace. El virus se contagia al feto dentro de la panza de la mamá y ya nace con la rubiola congénita al nacer. Esto se puede erradicar, o sea, que deje de existir, que no exista nunca más nace que un niño con estos, garantizando que todas las mujeres en edad fértil tengan la vacuna y estén inmunizadas contra este virus. Ya está puesta la vacuna, ya en la campaña regular de vacunación a todos los niños, a medida que las niñas estén creciendo, todas van a estar inmunizadas. Se aplica la vacuna a todas las pueblos, a lo mejor después de un parto, se aplica inmediatamente posterior al parto, porque esta vacuna no está indicada a ponerla durante el embarazo. Y bueno, se hacen estas campañas. Se hizo en el 2006 a todas las mujeres y ahora se apunta a los hombres. A medida que van surgiendo las campañas, que se van desarrollando, ¿va mermando el número de gente que sufre este tipo de enfermedades? La rubiola congénita hace mucho que no se ve en la región y la rubiola por sí misma, en la Patagonia también hace varios años que no hay un caso, gracias a todas estas campañas. La idea es seguir con este problema, se han visto casos de rubiola, pero más en el norte, en Córdoba, Buenos Aires, más que nada en las ciudades grandes, donde no se puede lograr, digamos, la cobertura de la vacunación que nosotros, por suerte, podemos lograr. La franja de edad para la que está destinada esta campaña, que es de 16 a 39 años, varones sobre todo. ¿Acá en la zona hay casos de rubiola? No, acá en la zona no ha habido casos, hace mucho que no hay casos de rubiola, esto se monitorea permanentemente, porque cualquier caso sospechoso, sabemos que la rubiola es una enfermedad que produce así una erupción muy suave, cualquier duda que tenga cualquier médico, se hace un análisis, se hace una cirugía para certificar si es o no.